Considero llegada la hora de solicitarles a ustedes, con más empeño que nunca, lo mucho que esta España puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos, muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es a la vez compleja y exigente. Hoy, a casi tres meses de las elecciones del 28 de julio, el mundo conoce y reconoce las actas originales porque las hemos mostrado de manera transparente como caracteriza nuestra labor. La respuesta por parte del régimen ha sido dejar en este largo lapso de tiempo que psicológica y anímicamente es muy duro para los venezolanos. Un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos, presos políticos. Tanto cuadros juveniles como destacados dirigentes de la oposición, como la propia María Corina Machado, algo ante lo cual no puede ser indiferente ningún pueblo del mundo. Y menos una España que logró recobrarse con mucho dolor de esa clase de amargura que alguna vez llegó a experimentar en carne propia. En lo que respecta a los propósitos y alcance que pueda tener mi propia voz en este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes con más empeño que nunca lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. Le pido no pasar por alto el vínculo esencial que existe entre la democracia y la prosperidad económica. Hoy más que nunca queremos recuperar esas oportunidades perdidas. Queremos que el capital extranjero vuelva a ser en Venezuela un destino seguro y rentable que nuestros empresarios y emprendedores sientan el respaldo de un sistema donde el éxito de sus iniciativas no dependa de favores políticos, sino de su capacidad y esfuerzo. Queremos que el talento venezolano que durante años se ha visto obligado a migrar en busca de mejores oportunidades encuentren en su propio país las condiciones necesarias para volver y construir un futuro. Esto solo es posible en democracia. Las inversiones florecen donde las instituciones son sólidas, donde la ley prevalece, donde los derechos son respetados y donde los gobernantes son transparentes y responsables ante sus ciudadanos. Nuestra tarea entonces no es solo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Muchas gracias por su atención.